Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque murió, te quiero decir que él vive Y junto con él, resucitará todo el que el Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de temer lo podía Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de temer lo podía